Si supieras que a cada instante te sentí Aún recuerdo el primer beso que nos dimos Fue tan lindo ser el amo de tus labios Y quisiera nuevamente hasta los míos De quedarme a tu lado para siempre Arrancarte el corazón y mi cariño En mi alma y en mi mente están presentes Conservando nuestro amor al rojo vivo Por tu beso ardiente desespero yo Quisiera encontrarme tan pronto con vos Por tu beso ardiente desespero yo Quisiera encontrarme tan pronto con vos Si supieras que a cada instante te sentí Aún recuerdo el primer beso que nos dimos Fue tan lindo ser el amo de tus labios Y quisiera nuevamente hasta los míos De quedarme a tu lado para siempre Arrancarte el corazón y mi cariño Y mi alma y en mi mente están presentes Conservando nuestro amor al rojo vivo Por tu beso ardiente desespero yo Quisiera encontrarme tan pronto con vos Por tu beso ardiente desespero yo Quisiera encontrarme tan pronto con vos Baila, 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 baila La siguiente es a Víctor, San Gustavo, la paz Bravo, sus propietarios para todos ustedes